¿Cómo está el club? ¿El personal? ¿Todo el mundo bien? Sí, todo el mundo bien. ¿Alberto poco a poco también? No, Alberto con normalidad. La semana pasada se perdió una sesión por pequeñas molestias y por precaución, pero bueno, esta semana ha entrado con normalidad. ¿Hace no mucho cuando en la previa, no me acuerdo qué partido era, decías, había un compromiso Euroliga que se puede adaptar a lo de hoy? Es decir, que de momento el Real Madrid no ha hablado de lo graduado, teniendo en cuenta lo que se juega hoy. Sí, pero bueno, también siempre decimos lo mismo, están tan acostumbrados a jugar partidos en pocos días que, bueno, pues ya hablarán a partir de mañana. Me imagino que hoy estarán centrados en mejorar lo máximo posible su posición de cara a los play-off. Hoy se juega mucho, no mucho, pero bueno, están acostumbrados a eso, que en cuanto pase lo de hoy, sea lo que sea, para bien o para mal para ellos, rápido cambien en chip y ya se van a poner con lo otro. Sí, y yo creo que los demás equipos también estarán preocupados, pensando que les puede tocar un Real Madrid donde en breve reaparecerá Juli y volverán a ser lo que son, ¿no?, un supercampeón. Además de meterlo mano a este líder, que ya no tiene, bueno, no es inusual que Madrid vaya de primero, pero sí que está por la diferencia con lo que lo está haciendo, mandando con mano de hierro, ¿no? Sí, hombre, son el Real Madrid, ¿no?, y siempre son uno de los equipos más potentes de la competición. Nosotros lo que tenemos ganas es de ganar un partido, ¿no?, al margen de que sea el Real Madrid o cualquier otro. Pero bueno, como siempre hablamos, bueno, es muy indicativo, cuando jugamos contra rivales de esta entidad, es muy indicativo de la calidad de la competición a la que estamos, ¿no? La Liga Andesa es lo que es y tiene a los equipos que tiene. Entonces, pues mira, jugar contra Real Madrid, como te decía, es un claro indicador del nivel que tiene esta Liga y para nosotros es una motivación enorme. Cuando tenéis opciones hay que hacer un partido superlativo. Sí, hay que hacer un partido muy bueno en el aspecto defensivo y en el aspecto ofensivo, ¿no? Siempre nos planteamos el objetivo de ser competitivos y poder llegar al final del partido dentro del partido, ¿no?, cuando juegas contra estos tres atlánticos y eso no cambia, ¿no? Pero para poder llegar a esos instantes finales con capacidad de competir, bueno, pues tienes que hacerlo muy bien durante todo el tiempo. Te preocupa en los últimos partidos, ¿no?, además de las pérdidas, el tema recurrente en los últimos partidos. También fallos en el tiro, sobre todo como se están diciendo cosas en los partidos, también en el tiro libre, vamos. Sí, el tiro libre, bueno, el otro día, además nos ocurrió en el momento clave del partido, ¿no?, donde, bueno, pues prácticamente anotamos dos palmeos y me parece que fallamos cinco triples, que estábamos, bueno, en una posición fantástica y fallamos tres de seis, ¿no?, en tiros libres. Entonces, lógicamente, el acierto en los momentos claves en un partido igualado es básico, ¿no?, es básico. Y, pues, lo que pasa es que esto son cosas que no tienen explicación. Me parece que hace dos semanas batimos el récord de la historia del club anotando todos los tiros libres que lanzamos, si no me equivoco, 17-17 o algo así. Entonces, que ha cambiado dos semanas. Ganamos con un tiro libre en Badalona, bueno. ¿A Madrid se le gana haciéndole pensar, haciéndole trabajar? Yo creo que al Madrid se le gana teniendo mucho acierto en el aspecto ofensivo, en las que tengas meterlas, porque, si no, el ritmo ofensivo al que ellos te someten es altísimo. Siempre hablamos de lo mismo y el ataque y la defensa están muy relacionados. Si quieres evitar que el Real Madrid anote y juegue en transición con la facilidad que normalmente lo hacen, tienes que estar acertado ofensivamente, ¿no? Eso es lo primero. Y, después, defensivamente, ser consistente, no solo en las acciones tácticas y en el uno contra uno, que es fundamental, sino, sobre todo, en aquellas que fallan ser consistente en el rebote defensivo, ¿no? Porque también es un equipo muy potente y te hace mucho daño en las segundas opciones. Y eso tiene que ser también un aspecto muy, muy, muy importante. A partir de ahí, si no haces esto bien, no tienes ninguna opción. Esto es lo primero. ¿Y ese rebote contiene todo, no? Siempre, siempre, siempre. Sí, lógicamente, cuando hablamos de rebote, solemos pensar en los pivots. Sí, lógicamente no es así. No es un trabajo de todos y que exige mucho, además, bueno, pues, contra Tavares, contra Felipe, contra estos monstruos que tiene Madrid. ¿Cómo ves a Santi y a Moncho desde la distancia? Bueno, pues, con un rol diferente, ¿no? Lógicamente, cuando estás en un equipo tan grande, tu rol es distinto. Pero, bueno, lo veo en la línea que lo he visto estos años, ¿no? Santi es un jugador en progresión y va creciendo. Ha tenido actuaciones excepcionales. Ha sido clave en alguna de las victorias del equipo blanco. Su físico le permite ser, además, un gran defensor de uno contra uno. Y yo creo que a todo aquello que ya tenía, de penetrar, de ir al aro, que lo conserva o la aumenta, yo creo, pues va, yo creo que mejorando su fiabilidad en el tiro, ¿no? Lo que lo veo es crecer y, además, bueno, pues, cuando lo veo que juega tan bien y estas cosas, pues, lógicamente, me sale una sonrisa y me alegro mucho porque a Santi le tenemos mucho cariño aquí. Sí, bueno, batimos un récord, ¿no?, en aquel partido. Me parece que fue el récord de la liga de triples anotados por ambos equipos. Pero, bueno, mira, aquel partido dice que faltaban tres minutos y medio, perdíamos por cuatro y teníamos la posesión, ¿no? Bueno, pues, lo firmo, vamos, que lleguemos a los últimos tres minutos y medio, cuatro abajo y con la posesión. O sea, firmaría volver a estar en esa situación. Lo firmaría para los próximos 50 partidos contra el Madrid. Si no pudieras elegir, probablemente, si es un partido de atención más baja, lo firmaría y, en principio, parece más cómodo cuando puede... No, lógicamente... ...y cuando puede lanzarse a campo abierto... No, lógicamente, igualar su potencial ofensivo, pues, es complicado. Tienen que darse las circunstancias que comentabas antes, ¿no?, y que se produce con partido de récord, ¿no?, único. En el pecho descubierto, pues, el Madrid, lógicamente, tiene muchísima calidad y te hace más daño, ¿no? Nosotros tenemos que buscar otro tipo de ritmo y, sobre todo, no concederles las segundas opciones, ¿no? No darle facilidades, los errores no provocados. Si ya el partido, por sí, tiene mucha dificultad, lógicamente, no podremos dar ningún tipo de regalo. Eso, bueno, ¿cómo te concreto los regalos? Pues, las pérdidas que le van a favorecer a no tan en contraataque, las segundas opciones a en rebote. Eso sí que son aspectos básicos que tenemos que controlar. Bueno, yo te quería preguntar, un poco, Selen, del partido a la que ya es oficial, que el club lo comunicó ayer, el periodo de baja de Jordan, ¿cómo lo valoráis desde el club? Bueno, pues, yo creo que lo que ha dicho el club en la nota de prensa, ¿no? Cuando se habla de temas médicos, poco puedes valorar. Las pruebas han dicho que se ha ralentizado su recuperación, que en los próximos cuatro meses no va a poder jugar. Poco más valoración que la personal y sentimental por Jordan, que, lógicamente, es un varapalo enorme para él. Y, bueno, igual que hemos estado todo ese tiempo, vamos a estar para animarlo, darle cariño, apoyarlo. Lo que pasa es que Jordan es una persona que me imagino que lo habrá pasado mal, lógicamente, cuando ha recibido la noticia. Pero es una persona fuerte, muy optimista, muy alegre y ese carácter le va a ayudar a, bueno, a llevarlo mejor, ¿no? Siempre dentro de lo difícil que son estas situaciones para un deportista, tanto tiempo sin competir y sin jugar. En el último partido, más, pues, el partido aquí, porque se quedó sin anotar. ¿Lo ves especialmente hoy, porque tuvo un día después de frustración, de hablar así sobre el tema, un tipo de matador como él? Sí, lo poco que lo conozco en los meses que llega aquí, te puedo garantizar que el más fastidiado era él. Pero, bueno, no hay que darle mayor importancia. Igual que no hablamos con él cuando mete 20 y, pues, no, lo que hay que hacer es crear y favorecer las condiciones en las que él pueda volver a sentirse bien. No, por Hs o por Bs, ha tenido un último mes y pico lleno de problemas, ¿no? Bueno, la mano, el parón, el esto, la semana pasada, con un golpe que se llevó al acabar el partido contra el Barça, que lo obligó a estar casi dos días parado por precaución. No recordaréis, pero fue un golpe a falta de un minuto y pico y, bueno, se le nubló a la vista y demás y, bueno, pues, hubo que seguir un protocolo que se sigue cuando hay este tipo de golpes a la cabeza. Entonces, todo ha sido, a ver si tenemos, que la estamos teniendo una semana con absoluta normalidad, para Mati puede recuperar su nivel habitual, mal día lo tiene cualquiera. Decías el otro día, creo que después del partido contra Burgos, se te preguntaba, eso de estar en tierra de nadie, ¿podrías insistir en el tema de que para vosotros solamente no es lo mismo que dar un décimo que décimo tercero? Bueno, ves que el pliego es muy, muy complicado llegar y mirar para abajo también te da cierta tranquilidad. Yo estoy muy poco tranquilo. Estoy muy poco o estoy tan tranquilo como estaba el primer día cuando empezó la Liga o como cuando quedé en dos jornadas. O sea, es que nuestra obligación es ganar el siguiente partido. Esto de la tierra de nadie es algo que, bueno, nunca saldrá de mis palabras. ¿Por qué? No es así. Nosotros representamos un club, representamos un escudo, una afición, que lo que quiere es que demos lo mejor de nosotros mismos. Pero dicho todo esto, primero hay que poneros o carro, luego os bois, ¿no? O primero os bois y después o carro, no sé, no me acuerdo. O que te quiero decir que lo primero que tenemos que hacer es cumplir el objetivo fundamental que tenemos. Y para cumplir el objetivo fundamental a largo plazo, nosotros tenemos que centrarnos en el corto plazo. Y eso no cambia. Por eso te decía que es la misma respuesta que te puedo dar el día 1 que el día 36. Lo primero es conseguir el objetivo. Eso es lo primero. Vamos, hasta lo veas matemático no... Lógicamente. 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 Lógicamente.